Se habla de una reestructuración en un comunicado del Ministerio de Salud, pero lo cierto es que reestructurar sin planificar, o por lo menos así, habiendo recién ingresado el nuevo ministro, parece bastante llamar. A nosotros nos llama la atención. Y que justamente sea de salud mental, en un momento donde la salud mental en todo el mundo está en crisis, llama más la atención. Lo que pasa es que, bueno, obviamente los números en salud mental nunca dan. Desde el punto de vista económico es muy difícil plantear la salud mental. ¿Por qué, doctora? A ver, esto me parece muy interesante. Porque es ir a la médula de la decisión. O sea, usted plantea que este esquema de renta-beneficio, costo-beneficio, planilla de Excel, no jamás podría justificar una decisión referida a la salud pública. A ver, creo que la salud mental es una de las causas más importantes de insidia laboral, por ejemplo. La depresión genera muchísimo ausentismo laboral. Y es un importante trastorno de salud mental. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de personas que tienen un montón de afectaciones, depresión, esquizofrenia, consumo problemático, duelos no resueltos, duelos en proceso, personas que se han divorciado, que se han quedado sin trabajo, que no tienen que comer. Un montón de cosas es salud mental, ¿no? Chicos que tienen problemas de aprendizaje. Recién estaba hablando la ministra de Educación, ¿no? Chicos que necesitan una DAI para poder asistir al colegio porque necesitan una adecuación curricular. Son todos usuarios del sistema de salud mental. Entonces, me parece que es tan amplio que es muy difícil pensarlo en cuestión económico. Es casi imposible. Una internación de salud mental, que es el último recurso que uno debería utilizar, es carísimo. Porque internar a una persona y sacarla de su medio siempre es caro. Si uno lo piensa por una neumonía, por un infarto o por una infección, siempre es caro internar a una persona. Entonces, hacer tratamientos largos porque las depresiones tardan mucho en rehabilitarse, porque uno tarda mucho en salir de la tristeza, o porque uno tarda mucho en perder el hábito, por ejemplo, de consumir una sustancia en mucho tiempo es mucha plata.